Señoras y señores, aquí comienzan las Marín... ¡Mio! ¡Listo! Desactualizado, pero real. En República Dominicana, hombre sentía flojo el cerebro e intentó fijárselo enterrándose un clavo en la cabeza. ¿Qué? Obviamente estaba un poquito trabadito, pero entonces sí resulta que el man... Obviamente es una persona con fuerte adicción a las drogas y entonces estaba bajo un efecto alucinógeno. ¡Marica! Cada vez que volvía así, sentía que se le movía algo. ¡Ay, esto está aquí! ¡Hay que acuñarlo, hay que acuñarlo! ¡Mano! Y yo me voy a poner un chazo a esta mierda. Hermano, claro, lo llamamos. Este guón casi, además, te burro. Es que no tengo sueto. No, es que el cerebro no me horma. Y yo, hermano, qué miedo, vean, las drogas no son buenas, muchachos. O sea, luego le voy a... No, hermano, ni menos, hermano. El man, pues, logramos salvarlo, pero que ya la familia del man dijo, es que alguien reincidente, no sé, hermano, ya varias veces ha estado a punto de matar. Usted se imagina, hermano, o sea, esas deducciones a las que uno puede llegar con una traba. No, que no, 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 es que de pronto... No, es que imagina que yo me acabo de dar cuenta que tengo un hueco ahí entre las nalgas, ¿qué tal que se me salgan los órganos por ahí? Voy a poner un taco de cemento en el culo por si acaso. O sea, qué buena campaña para que di y no a las drogas. Deja tu culo quieto. En San Carlos de Bariloche, en Argentina, graban película para adultos en una excursión y tras hacerse público el video, se genera un escándalo, haciendo que la protagonista pida no escandalizarse, pues hay otros motivos de preocupación en el país. Lo cual es cierto, señores. Resulta que esto fue grabado en un lugar por allá que se llama Cerro Oto, el Cerro de Oto. O sea, que allá en el Cerro Oto se lo mandaron hasta el orto grabando una escena por nilis. Entonces, está, está docente, pero ella lo grabó allá para su canal de pornito. Y entonces, entonces se formó en redes. No, que cómo, que en el Cerro del Oto. ¿Cómo van a escurrir en el Cerro del Oto? No, que no, que no, que no, que no. Mano, ¿qué por qué es un lugar de excursión normal donde la gente va a conocer el Cerro del Oto? Marica. Digamos las cosas como son. En cualquier lugar de excursión, la gente culea. ¿Ustedes creen que en las piedras de Tunja la gente solo se ha tomado fotos? Marica, esas piedras están más saladitas, les digo yo sinceramente. De por sí, las minas de Sal de Zipaquirá van a estar saladas y no de la misma forma que uno. O sea, yo nunca haría eso de pegar la lengua así a la gente. ¿Qué haces eso? Porque uno no sabe. Me recuerda a Rogelio. No, no. Es que, hermano, no, en todo lugar. Es que los lugares, hay lugares que arrechan. Yo creo que el desierto de la Tatacoa puta, si los cactus hablaran. Yo creo que más de una vez ha ocurrido que un cactus está así. Y que hasta el cactus se emociona y me voy a frotar la espinilla. María Antonieta de las Nieves, más conocida como La Chilindrina, recibe el récord Guinness como la actriz que lleva más tiempo en el mundo interpretando a un mismo personaje infantil. Completó 48 años y 261 días. Eso es como, como se han visto los locutores que que llevan 25 años haciendo radio juvenil. Algo más o menos así. Y, hermano, pues, bacano, ¿no? Bacano por ella. Pues, aquí no lo marcaron los personajes de Chespirito. Pero, ¿usted se imagina a su abuelita? Disfrazar a la Chilindrina, o sea, porque ella es una viejita, o sea, hay que meterlo, o sea, no la abuelita, y la abuelita, debe ser difícil para ella que los nietos la obedezcan, ¿no? Bueno, tómese la sopa. Y entonces, no, abuelita, no quiero. No, se tiene que tomar la sopa. ¿Y qué va a hacer? Va a ser, ¡Neeeeee! En Austria, dos adultos mayores compran ropa por internet, pero reciben cargamento de droga. Mano de su... Mucha suerte, mirad, este... Este man, esa promoción, ¿dónde es? Hay que pedir a la Amazon de Austria. Hermano, pero... Y les llegaron, en las cajas, les llegaron, fue puros, puras pepas de éxtasis. Y hoy nací usted, imagínate los cuchitos, y digo, esto será Viagra, es una promoción para mí. Pero a mí lo que de verdad me da risa es imaginarme por qué tiene que haber algún lugar en el que haya un narco. ¿Qué hago con este puto pantalón con cargaderas? En Edimburgo, colegio pidió a niños de primaria ir en falda por igualdad. Hay un silencio tenso en el ambiente. El colegio pidió, por ustedes saben, el tema de la inclusión, que para que haya igualdad y no diferenciar entre géneros y eso, que todos somos una cosa. Entonces, que profesores y niños también vayan en falda. se me ocurren tantos chistes al respecto. Pero por primera vez en esta sección no voy a decir ¡Ni mierda! Porque después van y lo lapianan. Solamente dejo aquí la información. Y ustedes van a los comentarios y dicen qué opinan. Entonces, no, no, pues yo pregunto. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece buena la idea? Bueno. No, no, hay opiniones de ellas por ahí. Uno dice que sí, uno dice, honestidad. No, yo estoy siendo honesto, estoy siendo honesto y les estoy diciendo y pues el putas digo lo que pienso porque después me levanto. Entonces, no, pero... Suéltela. Suéltela. Usted va a responder a los puteones por mí. O sea, usted es de los que mandan los amigos a la guerra. Vaya, 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 vaya. Uy, esa monota, eso no es un man. Vaya, 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 vaya. No, 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 bien, no, 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 a mí me parece que la inclusión está bien, pero pues no, bien. Coméntenos. No sea así. No, no, ¿Usted me apoya? Listo, yo creo que deberían de eso estar mini falda. En Cali se incendió el motel con Doricosas. ¿Por qué la risita? Hagan voy a las personas que sean de Cali. Pero no puedo interpretar tus señales. Fue como, uy, lo acabaron, de verdad. Se quemó los culiadones que me pegué allá. No, no, pero cuando Doricosas era un motel, no, no, creo que es un motel porque está quemadito, pero creo que no, no está en pie, porque la policía llegó y apagó el fuego, pero como dicen, apagó la conflagración. Me encanta eso. entonces, entonces, dicen que el fuego fue ocasionado por un man que después de Culear se puso a fumar y se quedó dormido y el cigarrillo fue. Mano, no, 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 la verdad, saquése una campaña, no fuma después de Culear. O sea, porque me fue y prendió y prendió con Doricosas, huevo. Yo con las ganas que tenía con Doricosas, marido, porque es que a mí me llamaba, es que admitámoslo, no sé, no sé qué, debe ser complicado, a ti que fuiste. ¿Cómo se le dice a una mujer que vamos a Culear con Doricosas? O sea, porque yo conozco, hay motales temáticos, pero de con Doritos, huevo. O sea, cuando uno, ¿cómo lo propone? Vamos a con Doricosas y hagamos plop. La más aguda, al dueño, le propone, o sea, ¿cómo se le ocurrió asociar con Doritos con? O sea, ¿quién se arrecha leyendo con Doritos? Bueno, Yayita se la jaló más de uno de nosotros, lo hay que admitir. Ay, no, el que no la haya jalado por Yayita, bueno, algunos por Doña Tremebunda, es respetable, no falta también algunos por huevo duro. Uy, ese huevito quiere salud. Pero, mano, tú es Condoricosas, marica. No, qué pecado. Es decir, además, es muy raro uno culear con una estatua de Condorito enfrente. ¿Sí o no? Y Condorito al lado. Yo no podría culear allá porque yo me pido no ocurrir chistes. Mami, que llega un pastuso y le... La encuesta descompuesta. Sobre el colegio que pidió ir a los niños en falda, usted opina que... A, estoy completamente de acuerdo, me parece una medida súper incluyente, normal y para nada impositiva. Todos a usar falda. B, con todo respeto, me parece una medida exagerada. C, comparte la opinión de mejor no opinar. Sustenta tu respuesta. Señoras y señores, les cuento que estamos aquí en teatro con gente, con público en vivo, tan vivo que miren cómo suenan. ¿Vean? Y lo chistoso es que ninguno se ha suscrito al canal. Qué feo detalle, qué feo detalle. Ustedes en casa que se están sintiendo como un culo por tampoco estar suscritos, háganlo ya. Se les quiere. Bueno, señoras, hasta aquí llegaron las marindios. ¡Para! ¡Gracias!